Desde la pasada semana, el Grupo Temporal de Trabajo de la provincia estableció una serie de medidas con el objetivo de restringir la movilidad dentro de todo el territorio cienfueguero. Sin embargo, carros estatales y particulares continúan circulando hacia otros municipios sin el control indicado. Nosotros dijimos aquí, en una reunión que dimos en el Teatro de la Planta Alta, con todos los jefes y organismos de esta provincia, que debíamos pararlo todo, sin excepción de nada, todo. Lo que no tenga que ver con la vida directa de la población, que no sea un servicio continuo, que no sea una gran industria. A ver, a nadie se le ocurre parar la fábrica de cemento. Ni parar la termoeléctrica, ni parar la refinería. Pero el resto de las entidades, el resto de los servicios, paralizarlos. Y es muy lamentable compartir aquí lo que vimos hoy en la mañana, recorriendo a Alexander, Manide, nosotros, un grupo de lugares que recorrimos aquí en el municipio. Vaya, estamos en verano. Estamos como si estuviéramos en verano. Una movilidad de la población, una movilidad del transporte, como si estuvieramos en verano. Y nos toca a nosotros, a los principales directivos de estos municipios, de la provincia, y de todos los que tienen que ver con estos asuntos, hacer entender a la población que la principal medida para poder contener la enfermedad es estar aislado en sus viviendas. Ya hoy hay 1.044 casos, ¿qué municipio no tiene que cerrarse para poder mejorar estos asuntos? Todos, si hay municipios con más de 100 casos todavía, no sé, ¿de qué estamos hablando? Tienen que acabar de entender las autoridades de los municipios, que hay que blindar la provincia, cerrarle en pleno los municipios, la provincia, y todas las articulaciones que tenemos en estos lugares. Ante la compleja situación epidemiológica que enfrenta la provincia, urge cumplir y hacer cumplir las medidas que establece el Grupo Temporal de Trabajo. Poca o ninguna movilidad, tanto de personas como de vehículos estatales y particulares, evitar el aumento de la ya elevada dispersión de la COVID-19, que tantas familias y anfuegueras ha dejado incompletas. Marian Cueto Groero, Notisur.